Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Si están afuera, por favor pasen una presentación súper interesante. Antes de empezar, gracias al Comité de LACNO por la oportunidad de estar nuevamente este año en el evento. Soy Anaí Revata, trabajo en Telegeography. Telegeography es una compañía de estudio de mercado con sede en Washington DC y nuestra research se enfoca en el área de las telecomunicaciones tanto a nivel corporativo como a nivel mayorista. Toda la data que van a ver a lo largo de la presentación ha sido extraída directamente de los reportes que publicamos anualmente y Gracias por ver el video. Gracias.